Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a TraderGamer, bienvenidos concretamente a un capítulo temático que voy a titular algo así como recopilatorio 15 más 15 ofertacas de Playstation 4 y Playstation 5. Vamos a hacer una especie de confrontación dúo, voy a iros enseñando juegos que en su mayoría han sido ofertas locas de diferentes tiendas, MediaMarkt, Game, tiendas del extranjero inclusive, aunque todo lo que os voy a enseñar es versión española, la misma distribución que la que tenemos aquí, si no me equivoco, ¿vale? Voy a ir enseñando una de Cal y una de Arena, es decir, una de Play 4, uno de Play 5, con la intención de que en la bandeja de comentarios, si queréis, me digáis cuál es la clara vencedora de los dos sistemas, en cuanto a calidad de título y en cuanto a precio. Así que, sin más dilación, dentro de intro y comenzamos este capítulo un poquito diferente y temático de caza de mamut. Este vídeo está patrocinado por Kisfan, un proveedor de claves digitales para Windows, Office y demás sistemas que te permite una activación de por vida 100% legal y con reembolsos y respuestas 24-7 en caso de duda, sugerencia o reclamación. Por si esto fuera poco, tenemos una serie de códigos específicos para el canal. Con el código TG50 puedes adquirir tu licencia de Windows 10 o Windows 11 por un precio prácticamente irrisorio. Además, tenemos también una licencia de Office 2021 con el código TG62 que se queda en menos de 29 euros, es una auténtica barbaridad. Y por si fuera poco, con el TG62 vas a poder adquirir también un bundle de Windows 11 y Office 2021 para empezar a correr desde ya. Te enseño cómo compro una licencia de Windows 11 y cómo la activo para que veas que todo funciona a la misma maravilla. Además, el código de descuento se aplica automáticamente y puedes pagar con PayPal. No esperes más y adquieres tu licencia de Windows prácticamente gratis. Enlaces en la descripción. Pues para el primer enfrentamiento vamos a toparnos concretamente con este Elex en PlayStation 4, rebaja de game a 10 pavetes, ya sabéis un poco de qué va esta historia, exploración por un mundo totalmente imaginario y, bueno, no sé, fuera de la tierra evidentemente, un planeta recóndito donde nos metemos en el pellejo de este personajillo en una aventura de acción con ciertos toques de personalización, caracterización RPG y muchos toques de fantasía. Y por otro lado, este lo he trucado un poquito porque es el peor título que tengo para enseñaros de Play 5, pero bueno, ha entrado dentro de los 15, los he cogido al azar, de verdad lo digo, que es concretamente este Labyrinth, que es un juego que sale hace muchísimo tiempo, yo creo que para móviles y demás, y bueno, pues básicamente tenemos un montón de juegos de Labyrinth, de puzzlecitos y moviditas así variadas que, bueno, pues hacen de este juego, bueno, pues una cosita así curiosilla, sobre todo para niños y demás, pero que curiosamente tenía precios relativamente elevados en su momento, hasta el punto que, bueno, pues como lo encontré prácticamente por 5 euros precintado, pues no me pude resistir a incorporarlo a la colección, porque me pareció bastante curiosete. Como digo, 5 pavetes versus 10 pavetes LX2 versus Labyrinth, ¿Ravenburg? No sé cómo coño se llama, ah no, Ravensburg es como la desarrolladora. Pues nada, aquí tenéis ese primer combate de juegos un poquito más broza y ahora empezamos a darle un poquito más de candela al asunto. A continuación un duelo de títulos que han sido totalmente vejados y ninguneados por la crítica hasta el punto de destrozar sus opiniones en venta y hacer que el título se derribe en cuanto a precio en cuestión de meses prácticamente. Títulos que nunca se sabe el día de mañana si acabarán siendo relativamente raros por el hecho de que la gente los ha dejado de la mano de Dios y que acaben siendo retirados o sabrá Dios, ¿no? ¿Qué puede pasar con ello? Pero bueno, básicamente tenemos este Dolme, que es un juego de acción que sinceramente a nivel visual tiene una pinta tremenda y parece un puto hack and slash de manual guapísimo pero que al parecer, según dice la gente, pues es un bodrio después a nivel jugable, yo no lo sé. Me costó 10€ en game y es un juego que te puedes encontrar todavía por 8.50 en Amazon, es uno de los enlaces que posiblemente te encuentres en la descripción de este vídeo, ¿vale? Si todavía sigue disponible, cuando lo emita, por supuesto. Y en el bando de PlayStation 5 tenemos este Enchanted Portals, un título que creo que no ha salido en exclusivo en PS5 creo que está también en Switch y demás y que tiene una estética súper, súper guapa que recuerda muchísimo a Cuphead pero que realmente, pues a nivel jugable, es un Cuphead de mierda, ¿vale? Todo el mundo dice que está súper diluido que las mecánicas son abruptas, que la hitbox de los personajes está súper mal hecha y bueno, como digo siempre, yo este tipo de opiniones me las paso un poco por el forro de los cojones intento pillarlos y evaluar por mi cuenta, lo que pasa que como bien sabéis todos, pues todavía no dispongo de una PlayStation 5, pero claro, este tipo de ofertas, pues después no aparecen así que hay que ir pillando las cositas conforme van saliendo una vez estamos durante la vida útil de la consola así que nada, Dolmen vs. Enchanted Portals Ahora sí le vamos a dar un poquito de calor al asunto porque sé que si no os vais a aburrir no vais a tener ningún incentivo para seguir en este pequeño duelo, en este pequeño vídeo experimento a ver qué pasa, a ver si me queréis poner después, aunque sea, los puntos en plan, pues yo le habría dado dentro de los duelos, yo qué sé, 7 puntos a Play 4 el resto a PlayStation 5, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues me informáis, me informáis por ahí, ¿vale? A ver qué es lo que sale de esto Pues bueno, en este caso, lo voy a cambiar de mano, pasáis con PlayStation 4 a mi derecha concretamente este Atomic Heart, insisto en que quiero que evaluéis también el precio no solamente los juegos a nivel jugable, ¿vale? Porque seguramente no los conozcáis todos, todos, todos nos pasa Evidentemente es inabarcable el mundo y el espectro que tenemos ahora mismo de desarrollo y distribución Atomic Heart, un título bastante, bastante potente que está agotado, totalmente liquidado en PlayStation 4 en todos los sitios y me lo encontré de oferta random de esta en cesta de Carrefour por 21 euros no lo pude dejar, evidentemente Este juego tiene versión PlayStation 5, pero como siempre os digo yo, si existe PlayStation 4 con versión upgradeable totalmente gratis, ¿vale? Sin coste adicional, como es el caso de este pues lo acabo pillando en PlayStation 4 Y por el otro lado tenemos este Ghostwire Tokyo que después del cierre de Tango Game Wars, ¿vale? Que son los desarrolladores de este título se está empezando a especular muchísimo con el juego Vale España, que conseguí encontrar en mi game de confianza porque todavía no había llegado allí esa noticia, ese bufo, ese fomo por pillar este título Así que nada, estamos ante dos títulos relativamente parejos, aunque evidentemente diferentes El tipo de acción, la fantasía y el entorno en el que se encuentran los dos a nivel jugable difieren muchísimo, pero en los dos casos nos encontramos ante dos títulos que esto de verdad lo estoy improvisando, ¿eh? O sea, estoy mirando los títulos y los estoy cogiendo sobre la marcha No tengo ni zorra de lo que voy a decir, lo que me va saliendo, ¿vale señores? Así que nada, como decía, dos títulos que están prácticamente liquidados si no liquidados por completo, que el fomo les está afectando Ambos han costado 21 y 20, o sea que tampoco hay mucha diferencia de precio y los dos están ahí prácticamente en esa misma vorágine ¿Cuál de los dos ganaría este duelo para vosotros? Aquí voy a hacer un poquito de trampa, este, bueno, es el típico que puede ser empate o no o no, porque bueno, al final cada uno tiene sus cositas, ¿no? Yo por ejemplo tendría un claro ganador y ahora os voy a dar mi motivo aunque ya lo he explicado brevemente antes Concretamente, mira, le voy a quitar hasta la pegatinita porque este me lo regaló mi chica y se ha quedado ahí con una pegatina tomona, pero no pega ni llega a enseñarlo Básicamente yo pillé la versión de Play 4, la primera, por el mismo motivo que he explicado anteriormente porque tiene versión a Play 5, así que ya sabéis mi opinión sesgada pero después vi que había mucha gente también pillando la de Play 5 porque ciertamente es un juego que una vez liquidado posiblemente desaparezca completamente el mercado así que por 10 euros cada uno, estos Gangrave, Gore, PlayStation 4, PlayStation 5 como digo, versión upgradeable y versión PlayStation 5 Lo bueno y lo malo, pues aquí que no necesitan más actualizaciones aquí que puedes jugarlo en las dos consolas ¿Cuál de los dos para vosotros ganaría este tremendo duelo a igualdad de precio? Vale, aquí voy a hacer una comparativa un poquito chunga va a ser relativamente complicado porque aunque los dos tienen toques de RPG uno es un verdadero JRPG por turno y el otro tiene más toques de exploración está más inmiscuido dentro de lo que sería un juego basado en un anime en una historia animada esta de carácter japonés pero bueno, aún así yo creo que puede haber un poquito de posibilidad de comparación ¿Vale? Por un lado tenemos, que ahora me he equivocado, perdón Soul Hacker 2, que ya lo he enseñado por ahí haciendo un poco de spoiler pero bueno, empezamos por Play 5 para no acercar a la gente Soul Hacker 2, versión precintada, 11 euros en Andorra, costó solamente gracias al amigo Pablo, versión completamente en español, para España ¿Vale? Ya estáis viendo el precio de snack recomendado de 55 pelotes y por otro lado, este que Pablo lo encontró un poco más barato y me cedió su copia, la primera que encontró la oferta que creo que fueron 22 pavos este juego ciertamente en su momento fue un pelotazo a 22 euros ahora ha habido, no sé si restock o simplemente ha empezado a bajar las pocas unidades que quedaban en el mercado y se puede encontrar en torno a los 25 euros, más o menos fácil al menos hasta día de hoy, que es concretamente este Made in Abyss tiene una edición coleccionista por cierto, chulísima ¿vale? que os recomiendo un montón si os gusta un poco lo que os tiene que dar este título así que nada señores, 22 pavos versus 11 a diferencia de precio abismal pero en este caso pues juegos bastante distintos dependiendo de lo que os guste, pues supongo que ganará uno o ganará el otro, me dejáis la impresión como siempre en los comentarios seguimos con dos juegos que en este caso también están tocados por la varita mágica del FOMO concretamente os voy a enseñar este Withering Rules que actualmente se puede encontrar ya un poquito más barato porque finalmente hubo reposición señores sí que hubo, os lo dije en ese short que me iba a arrepentir de comprarlo y así ha sido pero bueno, no pasa nada en ese momento era lo que primaba estaba totalmente on fire tenía los dos en el mismo game los acabé pillando, me calenté y bueno, pues nada este Withering Rules como digo, por 30 pavetes que ahora se puede encontrar un poquito más barato versus este Killer Frequency de Team 17 juego que también estuvo tocado por el FOMO especialmente en su versión de Switch y que ahora la de Play 4 ha sido liquidada por solamente 15 euretes que me parece de Richa yo para qué creo que fueron 20 o 25 por la de Switch cuando tuvo la primera bajada después de la reposición y ahora por esta de Play 4 me la llevo también a casa por 15 pavetes Withering Rules por 30 ya sabemos, juego de terror en dos dimensiones un poco se asemeja al menos a mi parecer a los antiguos Clock Tower este Killer Frequency es un juego bastante raro donde a través de una radio vamos a intentar desvelar los diferentes misterios de una serie de asesinatos en serie que se están produciendo en una ciudad tiene un toque también oscuro y como no tenía otra cosa de terror al menos a priori que comparar con este Withering Rooms pues os lo pongo aquí en la palestra 15 vs 30 dos juegos que han estado tocados por el FOMO dos juegos que además tuvieron reposición seguimos un poco con ese terror en este caso Terror Fantástico vs Terror Espacial este Jack Holmes Master of Puppets otro juego tocado íntegramente por el FOMO versus un juego que sí que ha sido muy escaso que sí que se ha estado liquidando y que nadie ha hablado de él que es The Liberals of the Moon un juego que en PlayStation 4 es prácticamente imposible de encontrar que se liquidó en Amazon a 20 pavos y desapareció se quedó un game ahí en un resquicio dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y que finalmente yo tuve la suerte de acercarme al game de Castilleja y pillarlo allí precintadito por solamente creo que fueron 12,99 o 15 euros no estoy 100% seguro ahora mismo pero bueno, ¿por qué los comparo? porque en parte este The Liberals of the Moon nos propone una experiencia inmersiva en el espacio exterior no llega a ser un Dead Space no tiene esos toques de terror de esa forma pero sí que es verdad que en cierta medida podría ser asemejable a un juego de terror teniendo en cuenta que no tengo ninguno más de terror que enseñaros en el día de hoy en PlayStation 4 versus este Jack Holmes Master of Puppets que hay que tener en cuenta que aún teniendo un viaje de bugs y siendo prácticamente injugable ha sido desarrollado por una única persona no recuerdo si el chico encima es español pero bueno por darle un poquito de valor añadido e intentar que alguien se pueda llegar a decantar por este dejadme vuestra impresión en los comentarios quién ganaría este duelo The Liberals of the Moon Jack Holmes la comparativa de ahora va a ser un poquito bastante, bastante complicada me he repetido muchísimo pero es que de verdad ya empiezo a tener bastantes quebraderos de cabeza para comparar estos juegos porque como digo han sido cogidos 15 y 15 de todo lo que me quedaba por enseñar completamente al azar siempre y cuando hubiera cierto toque de oferta por detrás concretamente por este lado en PlayStation 4 por 16€ liquidación de Amazon Sonic Frontiers que lo vi hace ya bastantes meses pero como digo caja que se me ha ido acumulando y no he podido enseñar todavía versus este Neon White que me parece espectacular si lo habéis visto en gameplay es una auténtica pasada es un shooter con características de parkour tipo free running nos podemos desplazaros loco como si fuera un Mirror Edge a lo largo de la ciudad en un juego de acción y shooter en primera persona que es simplemente espectacular y bueno evidentemente no podemos comparar este Sony por mucho que sea en 3D y demás con este Neon White pero bueno al menos a título anecdótico deciros que este Neon White creo que ha costado no sé si fueron 20€ ¿vale? de liquidación precintadito todo lo que estoy enseñando está precintado todo es para España ¿vale? os lo he enseñado a la contraportada de la mayoría pero bueno por si las moscas no me creéis os lo sigo enseñando alguno que otro de vez en cuando por no perder mucho tiempo versus este Sonic Frontiers que ya sabemos que es el típico aventura plataformas 3D del personajillo mascota de Sega aunque ellos digan que no pues nada señores hemos tenido un pequeño problemita de espacio en el móvil y hasta que no he liberado la memoria no he podido continuar con este vídeo concretamente vamos a seguir como venía comentando creo que eso quizás se haya cortado con dos RPGs distintos el problema es que ahora todos los RPGs que me quedan por enseñar en Playstation 4 son más bien de carácter táctico y en cambio en Playstation 5 pues son RPGs más de por así decirlo por turnos así que bueno vamos a hacer lo que podemos evidentemente si eres más de juegos tácticos pues te decantarás por Playstation 5 perdón por Playstation 4 y si eres más de RPG por turnos pues te irás a por PS5 pero bueno independientemente por aquí tenemos este Monju que tiene un título infumable este juego lo pillé a los locos locos concretamente por unos 25 euros si mal no recuerdo durante la feria de Sevilla me estaba tomando una copa mientras esperaba una cola para el baño y aparecía la oferta y del tirón la pesqué desde entonces no lo he vuelto a ver igual de barato y por este lado tenemos este Dio Phil Chronicle que me pilló mi amigo Pablo quiero recordar que por 8 o 9 pavos solamente en la FNAC de Andorra vale el juego que yo ya tengo pagué en su día por unos 15-20 en Nintendo Switch que era la versión que quería y a posteriori pues apareció esta versión de Playstation 4 muy muy digna también por supuestísimo y además con versión actualizable a Playstation 5 lo cual me parece del carajo cual de los dos ganaría para ti esta batalla a continuación pasamos a un mix un poquito así rarete porque como digo vamos a hablar de un juego táctico en Playstation 4 y de un juego de gestión realmente en Playstation 5 pero bueno los dos a nivel de estética a nivel artístico se parecen un poquito concretamente os presento este juego de Atari que es Days of Doom un juego que se liquidó en game también por 10 pavetes que por cierto es multi 3 Francia España Italia vale y un juego realmente de estrategia por turno vale un poco así de combates y demás en cambio en este lado os enseño este Endzone que se liquidó para Playstation 5 por 13 euros si mal no recuerdo en game también concretamente los dos como digo tienen una vista aproximadamente cenital una vista aérea tipo como siempre nombro XCOM comandos etc etc vale pero en este Endzone en lugar de ir solamente a enviar a nuestras tropas a la guerra y demás nos encontramos en un mundo distópico tipo Fallout en el que tendremos que hacer un poco también de supervivencia construcción de aldea etc etc como si Doom Age of Empire o un Imperium se tratase vale tenemos un poco esa mecánica dual de supervivencia unida a la gestión de recursos así que nada Days of Doom versus Endzone si los habéis probado especialmente a nivel jugable y si no al menos por precio y por escasez decidme cuál de los dos ganaría esta lucha encarnizada que estamos haciendo entre Playstation 4 y Playstation 5 se me había pasado totalmente por completo esta comparativa podría haber sido una muy muy buena para haberla puesto en una de las anteriores pero bueno al final las cosas pasan como pasan y este se me ha ido totalmente a la pinza concretamente un juego de Maximum Games que es este Astria Ascendium un JRPG de los creadores de Bravely Default de Final Fantasy están detrás muchos de los personajes muchas de estas personas que han desarrollado estos títulos vale es un JRPG al uso con una estética preciosista increíble simplemente y por otro lado tenemos este Rhapsody que es un compendio por así decirlo un Twin Pack de dos títulos que concretamente son el Rhapsody 2 y el Rhapsody 3 que no sé si fueron juegos originales de Playstation 2 vale en esto nos encontramos con un juego JRPG evidentemente también pero con una estética que se asemeja más a un Chrono Trigger en cuanto a personajes así pequeñitos pixelados época entre sí yo diría de aproximadamente unos 16 bits vale y en este caso pues tenemos un único juego un único juego de actual generación y concretamente pues con una estética como digo muy preciosista muy actualizada los nuevos conceptos los nuevos términos y concretamente pues como digo en este caso este fueron 35 pavos ya liquidación ultimísima yo creo que este juego tampoco va a bajar mucho más lo pillé hace escaso un mes aproximadamente aunque es verdad que es de Nice America solamente está en Playstation 5 ojo al dato con eso creo que en Switch no existe y este Astrid Ascendent en cambio me costó solamente 10 pavos en Game Damain pero era un juego que sí que está en Nintendo Switch y que además yo tengo en Switch pero es verdad que dicen que el rendimiento en esa consola es regularo concretamente este tiene versión APS 5 actualizable aunque creo que en este caso no necesita costa adicional tampoco pues nada aquí está esta batalla esta lucha entre dos JRPGs también de manual de libro pero muy distintos a la vez recordad que estos son dos títulos en uno aunque sean títulos remasterizados y este solamente es uno para que lo tengáis en cuenta a la hora de votar en este caso voy a enseñar dos títulos que realmente poco o nada tienen que ver el uno con el otro pero tampoco encuentro una comparativa mejor en este caso concretamente es este System of Souls que es un juego que se asemeja muchísimo a Portal pero aunque toda la crítica dice que es un portal de hacendado no tiene ni de coña las mismas características que tiene ese juego este título se quedó en la estacada en la versión de Playstation 4 en su momento no llegó a ver la luz en ningún momento no sabemos nadie por qué y sí que salió en Playstation 5 creo que además en exclusiva al menos por el momento no sabemos si acabará apareciendo en alguna otra consola puesto que al final las características técnicas que tiene tampoco son del otro mundo y por otro lado tenemos bueno evidentemente si es como Portal pues ya sabéis hacer T-Hop Puzzle y resolución de problemas en un entorno cerrado ¿vale? por otro lado tenemos este Non-Guns que es un título que si bien es bueno pues típico pixelar maximísimo nos encontramos en una mazmorra y es un juego de plataformas a acción yo no lo llamaría Hakan Slash porque creo que es más de disparo es más run and gun en este caso y con ciertas características de backtracking tipo metrifenia aunque no llega a serlo por completo concretamente este System of Souls costó 15 si no recuerdo mal y este Non-Guns juraría que también ¿vale? igualdad de precio liquidaciones ambos dos de game pasamos ahora a un juego que sí que es un metrifenia de manual concretamente en Playstation 4 es este Gal Guardians ¿vale? es un juego que en su momento tuvo un título distinto si mal no recuerdo pero lo denunciaron por plagio creo que fue en la historia una cosa muy rara hubo por ahí detrás si no me equivoco fue con este y bueno pues nos encontramos ante un título que si bien es el típico juego que yo preferiría jugar en Nintendo Switch porque estamos ante un metrifenia de manual tiene una estética tipo Castlevania con lluvia de balas en cierto momento con muchos enemigos en pantalla etc etc y ciertas características nuevamente de backtracking como todos los metrifenia que se predecien y por este lado por contra tenemos Atlas Fallen que este juego realmente yo diría que sí que es un triple A prácticamente un doble A si no yo no conozco Focus Entertainment no sé a qué se dedican generalmente ni qué trabajos tienen con anterioridad pero si veis gameplay de esto veréis que es un juego que luce que te cagas luce que te cagas yo no sé sinceramente a nivel jugable como será porque como sabéis no tengo Playstation 5 pero por 15 pavetes tanto este como este me parecen unos precios de 10 sinceramente cada uno evidentemente en su terreno cada uno tiene sus características si te gustan más los juegos así pues grandilocuentes como puede ser este Atlas Fallen pues imagino que tirarlas por aquí si te gustan más las cosas minimalistas y de estilo indie pues este Gal Guardian será digno de elección pasamos a continuación en Playstation 5 un título bastante random que poco o nada tiene que ver con el que os voy a enseñar en Playstation 4 pero bueno en cuanto a estética podrían asemejarse levemente a mí me recuerda mucho a Mother este título me recuerda a ese juego de Super Nintendo que yo sinceramente no he llegado a jugar nunca pero sí que conozco un poco de la trama y en este caso pues nos encontramos ante un título narrativo totalmente donde nos enfrentamos a la vida de dos chicas que quieren dedicarse al desarrollo independiente de videojuegos un poco random la verdad tengo uno de Nintendo Switch por ahí de un estudio independiente que podría haber comparado con este pero que creo que se llama Indicalypse si no me equivoco hace mucho que lo pillé pero concretamente es este Goodbye World que salió en Play 4 Play 5 y también en Switch concretamente este lo hemos pillado solamente por 10 pavetes y por otro lado tenemos este Disgaea 6 Complete que estoy haciéndome poco a poco con todos los juegos de la saga que me lo pilló el amigo Pablo creo que fueron por 12 euretes solamente precintado me parece brutal teniendo en cuenta que el precio de salida en FNAC al menos era de 60 pelotes vale 12 euros sinceramente increíble un 20% de lo que costaba originalmente ya sabéis Disgaea como va JRPG pero en este caso por turnos y por celditas es decir juego estratégico básicamente y bueno juego táctico a fin de cuenta decidme cuál de los dos ganaría para vosotros y ahora sí para terminar como decía tenía muchos juegos de terror en Playstation 5 muchos JRPG en Playstation 4 la verdad que era complicado hacer esto pero bueno si os gusta el formato para vídeos futuros lo podemos seguir planteando yo lo dejo ahí vosotros lo decidís incluso con juegos que ya tengan la colección podemos hacer este formato equiparándolo por género o lo que me digáis si os gusta yo tiro para adelante porque a mí sinceramente me está entreteniendo bastante lo que viene siendo la grabación de este vídeo fin y quitamos la competición concretamente con esta dupla que sería este Chris Tales que es simplemente precioso juego que sigo esperando conseguir en Nintendo Switch que es la versión que siempre he querido juego de JRPG nuevamente en este caso por turnos no es un juego de celdita no es un juego de carácter estratégico táctico y en este caso White A Day que es un juego que yo tengo su versión europea en Playstation 4 desapareció después tuvo una segunda remesa en Playstation 5 y es ahora aquí donde sí que la he pillado porque esta sí que es Multi 4 con español en contraportada así que nada señores con esto cerramos el vídeo como digo espero que os haya gustado hemos hecho un repaso por 30 títulos 15 más 15 Play 4 Play 5 si no quieres dejarme votaciones porque digas joder vaya coñazo hacer esto lo puedo entender perfectamente pero estaré sumamente agradecido si la bandeja de comentarios me deja al menos tus impresiones al respecto de la tipología de capítulo o de alguno de los títulos y de los precios que has visto en el día de hoy como siempre recuerda por aquí te dejo pastillitas de suscripción para que entres al canal para que actives campana para que no te olvides de acompañarnos en cada una de las aventuras que revivimos por aquí por aquí te dejo un vídeo que creo que te va a encantar y una lista de reproducción con todos los vídeos de compra que hemos hecho hasta la fecha que no tienen desperdicio y como siempre en todos los vídeos de compra en el comentario destacado y en la descripción te encontrarás enlace de Amazon de Mirabilla y también de Aliexpress con cosas relacionadas con el mundo del golecinismo con algunos de estos juegos que hayan bajado incluso más de precio respecto al precio de compra que yo te enseño joder que rápido estoy hablando como se nota que me tengo que ir vámonos y ahora sí que sí nos despedimos hasta el próximo vídeo no sin antes decirte como siempre adiós